Seed House es un proyecto innovador que se suma a los ya existentes en este laboratorio de biodiversidad urbana y que afianza una vez más el compromiso de la Universidad de Salamanca con la sostenibilidad ambiental, la investigación y la transferencia de conocimiento. Este proyecto tendrá un importante componente de participación y educación asociado. Puede tener diversos usos. Desde luego investigador porque podemos controlar con la aplicación que controla la humedad, temperatura, etc. y monitorizar cómo es esa germinación y ese nacimiento de la planta y modificar esos aspectos hasta conseguir el ideal para cada uno de los cultivos que vayamos a querer germinar en la unidad, hasta desde el punto de vista más divulgativo o incluso en las prácticas. Muy útil para otros niveles educativos, para enseñanzas medias, para enseñanza primaria, más pequeños, para que empiecen a familiarizarse con el crecimiento de las plantas, con el desarrollo de esos seres vivos, con cómo germinan, cómo crecen, cómo le afecta el ambiente y la importancia que tiene el ambiente en el crecimiento de las plantas. Responde entonces el proyecto del Seed House no sólo a aspectos técnicos, como los que mencionaremos a continuación, sino verdaderamente aspectos humanos, educativos. Esa es la misión de Epistemetech. Construir conocimiento. Lo que queremos es tener un recorrido histórico de los parámetros que han permitido a la planta crecer o no crecer y aprender de ello para entonces identificar las variables óptimas para ese crecimiento. Para ello hacemos uso de tecnologías de Internet de las Cosas que nos permiten desde una aplicación móvil controlar alguno de los parámetros y además automatizar elementos como el riego y demás. Gracias. Gracias.